Cronicano con Gabo es un curso virtual de periodismo escolar que tiene como propósito brindar herramientas para que los miembros de la comunidad educativa aprendan a descubrir, investigar, contar y compartir historias. Es un curso de libre acceso, gratuito, alojado en la página del Centro Gabo, asincrónico, es decir, que se puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora, solamente se necesita conectividad y listo. Acabo de salir del taller de periodismo con Gabo y bueno, me encanta saber que Gabo ya estaba pensando en los niños desde que era muy joven. También me gusta saber que el gobierno está utilizando las herramientas tecnológicas para llegar a los niños y llevar mucha más información que les permita contar su historia verdadera. Bueno, este taller lo conocí por la alcaldía de Barranquilla, me inscribí, me causó curiosidad porque no sabía nada sobre este tema y bueno, quiero ya después de salir de aquí mirar la página y aprender muchas más cosas sobre periodismo. Me pareció excelente como todo este espacio también podemos utilizarlo los jóvenes y bueno, practicarlo más adelante. Bueno, yo acabo de salir del taller de periodismo estudiantil con la Fundación Gabo, pues realmente tiene muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar con nuestros estudiantes, aparte de las competencias comunicativas de pronto que se puedan desarrollar allí para ellos, pues también tenemos muchas herramientas en la plataforma que tiene la Fundación también para aprender a navegar éticamente, también para aprender a discriminar la información, entonces pues realmente es algo muy útil en todos los aspectos. Desde la Fundación Gabo creemos que estos espacios son fundamentales porque tener el contacto con los profesores, con los docentes, con la comunidad educativa y poder hablar del uso responsable, uso y apropiación de las nuevas tecnologías a partir de los proyectos que hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio, creemos que es vital. Así que agradecemos la invitación al Colombia 4.0, tener la oportunidad de poder compartir de primera mano con profesores, con docentes y con padres de familia interesados en descubrir el poder de investigar, contar y compartir historia, que es el propósito del curso virtual Comunicando con Gabo que realizamos este año en conjunto entre la Fundación Gabo y el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de Colombia.